Para realizar la bibliografía, podemos hacer la de todos los documentos, entramos en crear bibliografía y desde aquí podemos cambiar el formato. En este momento tenemos seleccionado el de la APA, si quisiéramos otro formato lo seleccionamos. Podemos cambiar los formatos y una vez que tengamos el formato que necesitamos para nuestras referencias, copiamos en el portapapeles, nos vamos a nuestro trabajo y lo pegamos. Si quisiéramos realizar la bibliografía solo de una carpeta, nos situamos en ella y igual que hemos hecho antes, creamos la bibliografía, seleccionamos el estilo, lo copiamos en el portapapeles y lo pegamos en nuestro trabajo.